Panamá Hoy Más noticias, más opiniones, tú escuchas Panamá Hoy 7.53 minutos tenemos visita amigos oyentes de Radio Panamá ayer escuchamos al vocero del Ministerio de Trabajo también escuchamos al vocero de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC y hoy toca escuchar la versión de Zuntrax también escuchamos a Aldo Estañaro que está encantado de los bienes raíces de los bienes raíces está aquí en nuestra cabina don Saúl Méndez, Secretario General de Zuntrax Saúl, buenos días, bienvenido como siempre a Radio Panamá buenos días Edwin, buenos días Flor, Cris Pan, todos los que están laborando contigo aquí y a la población que te escucha en estos momentos, buen día lo primero sería interesante, mejor dicho, corresponde, así como lo hicimos ayer cuál es la versión que da Zuntrax de la finalización del conflicto laboral, CAPAC Zuntrax cómo podría, Sol Méndez, resumirnos a los oyentes de Radio Panamá lo que pasó o lo que no pasó y cómo ha terminado esta historia bueno, primero agradecerte la oportunidad de poder dejar que los voceros de Zuntrax hablen por Zuntrax como tú sabes, la mayoría de los medios no cumplen esa tarea y lo que tienen es una campaña de odio contra Zuntrax contra los trabajadores de la construcción y los dirigentes de Zuntrax en segunda instancia, pues este es un proceso normal legal, constituido nosotros por más de ocho meses negociamos con los empresarios de la CAPAC el convenio colectivo, el 30 de septiembre del año pasado se lo presentamos, negociamos vía directa aproximadamente cuatro meses el 18 de enero lo presentamos al Ministerio de Trabajo como dice el Código de Trabajo para empezar formalmente el procedimiento de conciliación que concluyó el mismo utilizamos los 20 días que establece la ley para la declaratoria de huelga y finalmente empezamos una huelga el día 18 y durante 27 días no estuvimos en huelga en realidad ha sido una situación bastante compleja en función de cómo estamos analizando los trabajadores de este tema esta es una industria multimillonaria ha estado hasta la saciedad demostrado los 36 mil millones de dólares generados con el trabajo colectivo de más de 140 mil personas laborando en la industria de la construcción que de ellos 5 mil 700 5 mil 900, perdón fueron destinados a sueldo y salario advierto que en sueldo y salario eso no le toca solo a los trabajadores de la construcción sino que ahí están 6 mil empresarios por ejemplo hay ingenieros, arquitectos, personal de oficina y los obreros de la construcción generalmente cuando hablo de ingenieros, arquitectos y dueños de obras dueños de constructoras allá donde los salarios son más altos obviamente así que es un negocio redondo que trabajando colectivamente genera los niveles de riqueza entonces esa discusión es la que se centró en medio del debate del tema de los salarios los empresarios en la negociación pasada hace 4 años logramos pactar un aumento de salario importante de más del 32% en 4 años y parece que ellos vinieron con la idea de que eso no podía ser en esta ocasión técnicamente ellos fueron derrotados porque no podían argumentar otra cosa que los números no indicaran en función pues de los números que lleva el INED que es el Instituto Nacional de Tadica y Censo de la Contraloría General de la República y hemos develado a mi entender el problema de la desigualdad que existe en este país este es un país rico no es un país pobre de muchas posibilidades pero es el décimo o está en la lista de los 10 países que se encuentran de la peor destrucción de la riqueza en el mundo entonces creo que es un elemento importante haber discutido este tema haber develado esta situación de cómo se acumula que no solo pasa advierto en la construcción sino que pasa en toda la economía nacional y eso también pudimos ponerlo en la palestra así que finalmente el conflicto termina con un acuerdo como en efecto terminó donde hemos pactado los salarios por los próximos 4 años consideramos nosotros salarios dignos después de este forcejeo de 27 días de huelga anótese que empieza la campaña no ha terminado la campaña de odio que nosotros hemos planteado contra los trabajadores que todavía sostienen que son los incrementos de salario los que incrementan la casa remito hoy a una nota a un artículo escrito por parte de unos estudiantes de economía o economistas en el que hicieron un estudio de 900 y tantos proyectos y develan que entre el precio de construcción y el precio de venta puede haber 7 veces en el distrito capital el precio real es decir que es absurdo lo que le pasa al pueblo panameño es que hay una anarquía salvaje en el tema de los precios de todo lo que se consume no solo en vivienda en alimentos, en medicamentos en fin, en electricidad pero ahí mandó una nota a una de estas empresas que brindan servicios de cable y de internet ellos incrementaban el 4% nada más con una nota se la mandan a los usuarios y ya empiezan a cobrar entonces esta anarquía en el mercado obviamente genera los incrementos de los costos de las mercancías incluyendo el tema de la vivienda en el caso de la mano de obra también tenemos estudios realizados que eso representaría un incremento de .25 en el total del metro de construcción que no representaría la verdad es que es insignificante es absolutamente insignificante con relación a estos precios de 7 veces los precios que venden precisamente los dueños estos de inmobiliarias y demás que son los que encarecen el precio de la vivienda y la misma no cumple con el carácter social que establece la constitución política de la república en función pues de esta salvaje situación que se presenta en el llamado mercado así que en términos generales hemos concluido hemos firmado por 4 años las condiciones de trabajo dentro de 4 años debemos volver a discutir las nuevas condiciones de trabajo y ahí tendremos que analizar el comportamiento de la industria en estos 4 años venideros y tendremos que ajustar nuestro planteamiento a la realidad constante que presenta la industria multimillonaria en la que trabajamos 4 años después vuelven a discutir el tema salarial cada 4 años se firma el convenio colectivo el código de trabajo dice que las convenciones colectivas se pueden firmar de 2 a 4 años nosotros por costumbre digámoslo así hemos firmado desde el año 74 a esta parte cada 4 años el convenio colectivo por 4 años así que hemos utilizado el máximo del tope la constitución política de la república en el capítulo del derecho habla derecho del trabajo perdón y del trabajo habla de la revisión de los salarios que la ley determinará como usará y también regula como lo pueden hacer a través de los códigos de trabajo los trabajadores organizados así que en términos generales eso es lo que yo puedo decir del conflicto hay una realidad es una industria próspera esperamos que siga siendo próspera es una industria que no marca de crecimiento en función de los niveles de inversión que se vienen desarrollando ya dije cuál es la realidad de los últimos cuatro años y en los últimos cuatro años se generó más que inclusive cuando se construía el canal números fríos estoy hablando así que esto es un elemento muy interesante y muy importante que la población creo que debe entender debatir y analizar claramente porque eso es lo que puede conducir finalmente una discusión de fondo en el país de tratar de ser un país más equitativo que pueda tener la gente mejores condiciones tanto de trabajo como de salario y en consecuencia tener mejores días de vida que es lo que finalmente se logra cuando hay mejores condiciones salariales y condiciones de trabajo Saúl le pregunto un oyente acá ¿por qué las mega obras tienen los salarios más altos? 18% siendo estas obras para uso público y pagadas con dinero de todos los contribuyentes no es coherente con su ideología izquierdista que dice ser a favor del pueblo lo que no es coherente es hacer análisis incoherente eso no es coherente las mega obras en todo el mundo de la construcción y podemos escoger el país que se quiera cualquier tipo de mega obra sea pública o privada se pagan salarios por arriba de los salarios normales que se construyen en cualquier obra y este no es un tema nuevo esto es un tema que entró a discutirse en el país a partir del año 2008 si mal no recuerdo 2006 más o menos cuando empezaron a construirse mega obras y no había salario diferenciado y eso trajo como consecuencia una serie de acciones sindicales que concitaron a un decreto recuerdo el decreto que se legisló en la obra del canal de Panamá que diferenció los salarios luego terminó el convenio colectivo y entramos a discutir este tema y el 11% porque no es 18% tampoco por eso es que no hay que repetir cosas como papagayo hay que analizarlo bien y fríamente para debatir con argumentos el 11% por año que sería 44% en 4 años se aplica a las obras que se consideran obras especiales o mega obras para el desarrollo pues de las mismas así que no es igual por ejemplo construir un edificio esto que vemos por aquí que construir una mega obra las características el desarrollo el tiempo la cantidad de personas que elaboran en él el valor de la obra propiamente dicho todo eso juega en discusión en torno a este tema y reitero esto no es nada más en Panamá esto es en todas partes del mundo Panamá estaba rezagado hace por lo menos 6 años atrás y logramos equilibrar eso en la relación obrero patronal ahora si la lógica esa con la que se hace la pregunta por parte de la que escribe se diera entonces no hay que pagarle a los médicos no hay que pagarle a los educadores no hay que construir hospitales no hay que construir escuelas no hay que hacer carreteras en fin porque todo eso se paga con los impuestos que todos pagamos advierto porque yo escucho eso nosotros pagamos bueno nosotros pagamos somos todos incluyendo los obreros de la construcción que pagan sus impuestos al igual que todo asalariado en este país que somos los que más pagamos porque parte de las de los problemas que tiene este país es la tabla de pago de impuestos aquí los empresarios pagan menos impuestos que los asalariados esa tabla cambió desde el periodo del señor que hoy es difunto Guillermo Endara en adelante todas las reformas tributarias han sido regresivas a la población asalariada esto incluye al asalariado que puede tener un título universitario como al asalariado que no lo tiene porque todos pagamos impuestos así que cuando estamos hablando de eso nos involucramos a todos y no es excepción ninguna así que eso pasa en la mega obra en torno a las obras de gobierno que son obras de cualquiera que se esté haciendo en estos momentos nosotros Suntra no negocia convención colectiva con el gobierno Suntra negocia con los patronos estemos claros en esto ahora hay obras privadas y hay obras que realizan por licitación pública las empresas privadas al Estado así que estemos claros de lo que estamos hablando así que nosotros hemos diferenciado obras privadas obras públicas y mega obra en la negociación que hemos tenido con los empresarios cuando se elaboran los pliegos de cargos que casualmente por ahí estaba viendo que hay una disputa de las empresas por un tramo de eso que llaman el corredor de las playas o costanero ese pliego no lo elabora del Suntra eso lo elaboran los supuestos técnicos o los técnicos perdón de las distintas entidades gubernamentales sea MOB sea la que sea cualquiera que sea el contratista que va a licitar tiene que incluir sus precios de costo y no solo de la mano de obra porque esta es otra gran mentira y que hemos develado en esta discusión y no es nueva en realidad la mano de obra es el menor de los costos que representa en un momento determinado en todas las variables la mayoría de los costos se representan por lo menos el tema de vivienda tierra la especulación de la tierra es brutal y el metro de tierra lo han encarecido de forma astronómica el tema venta de material de construcción intereses de banco la gente se pregunta ¿por qué yo estoy pagando mi letra y me la sube el banco? bueno porque le da la gana pero los materiales de construcción están caros los materiales de construcción bajaron los últimos cuatro años y no bajaron los precios de la vivienda por ejemplo los materiales las estadísticas que estamos utilizando son la INE y han bajado y los empresarios la tienen nosotros también entonces el problema la variable bancos la variable tierra la variable material de construcción la mano de obra son variables dentro de la industria que se desarrollan pero de todas esas variables la única que es lo que le decía a los empresarios la única la única que cierra el ciclo que puede pagar los intereses del banco la tierra la especulación que se yo la que sea la mano de obra esa es la que es el ciclo cierra crea la riqueza para poder incluyendo la ganancia de los empresarios así funciona el sistema capitalista esto que estoy diciendo yo no lo inventé yo esto lo estudió Carlos Mar y lo tradujo en el capital y así lo entienden los capitalistas desde Adam Smith David Ricardo que son clásicos de de del sistema como Carlos Mar y así funciona en toda parte del mundo donde está instaurado el capitalismo funciona de esa manera en el que el ciclo final del producto de la riqueza la hace en el trabajo colectivo de la gente así que este es un elemento interesante que se está debatiendo que se está discutiendo y que es importante hacerlo con argumentos y yo creo que un elemento para eso es importante estos espacios de debate que una de mis grandes quejas en este país que no hay debate hay cliché publicitario hay campaña de odio atacan a los obreros de bruto que se quieren ganar como ingenieros y arquitectos nosotros no queremos ganar como ingenieros y arquitectos ganamos como obrero en la construcción que generamos miles de millones de dólares así que toda esa campaña son sin argumentos cuando vamos a los argumentos reales cuando vamos a debatir con elementos científicos entonces todo eso se cae pero la a ver yo no puedo criticar jamás podré criticar a Suntrax y al que no es Suntrax por aspirar a ganar más porque eso para mí es absolutamente legítimo es auténtico aspirar a ganar más así que para mí eso no es tema en discusión lo que a mí me ha llamado la atención en esta oportunidad es que y que parte del eje del debate de Suntrax y en los argumentos sobre todo e incluso en las campañas publicitarias que montó Suntrax durante el periodo de negociaciones y demás hablaban de que el empresario se embolsilla 30 mil millones de dólares yo no sé si eso es así no tengo la más leve idea que eso sea así pero y yo entonces hay algo que a mí me hace reaccionar Saúl yo tengo un debate permanente con los magistrados del tribunal electoral porque en las reformas que aprobaron los diputados con el aval de los magistrados ellos se han metido a regular cuánto pueden ganar los medios de comunicación social durante las campañas políticas como si eso fuera problema de los políticos o del tribunal electoral eso es problema de ellos ese problema de los medios cuánto invierten cuánto equipo ponen cuánto personal contrata hago el simil porque me da la impresión que Suntrax quiere meterse en cuánto se gana el empresario si es que y aquí yo no voy a hacer defensa del empresario porque no tengo por qué hacerlo pero es que el que arriesga no es el trabajador el que arriesga es el empresario perdón el trabajador arriesga la vida no, no, no pero el trabajador no está obligado a ir a trabajar el que pone la plata para levantar el edificio el empresario el trabajo es un derecho y un deber pero el trabajo no está obligado el trabajo no está obligado a ir a trabajar allí si cree que arriesga o no voy punto eso es mucho riesgo para mí no voy una cosa es el riesgo del capital y otra cosa es la riqueza generada trabajando ok la sociedad trabaja y genera riqueza y sobre esa riqueza tiene que haber debate de cómo se distribuye pero a título de qué así no funciona el sistema como que no a título de salario a título de impuesto que hay que pagar lo que corresponde y listo y qué es lo que corresponde lo que el trabajo lucha lo que logra exactamente eso es lo que corresponde hermano lo que el trabajo lucha porque por sí solo el capitalista quisiera que la gente le trabajara gratis y no pagarle un real ¿estamos claros? ¿usted cree que en el siglo XXI no hay gente que piensa así? por supuesto por supuesto que es así sin duda que sí porque las condiciones cada vez son peores para la gente ¿estamos claritos? ¿por qué laboramos ocho horas de trabajo hoy? todos titulados y no titulados porque los obreros hicieron una huelga en 1886 y porque conquistaron esas ocho horas y además conquistaron salario y esto es una pelea permanente histórica de la clase obrera por mejorar sus condiciones de trabajo y de dónde sale ya lo dije ya eso está descifrado no lo inventé yo la única forma que cierra el ciclo es el trabajo colectivo ¿qué pasa en el sistema capitalista? los empresarios lo acumulan y entonces te dan lo que ellos quieren date estar organizado le permite a los trabajadores debatir así es le permite a los trabajadores mejorar le permite a los trabajadores hacer sus planteamientos ¿pero de qué? del trabajo no se puede o sea de la plata no sale del aire es así Raúl la plata sale del trabajo eso no puede llegar hasta pretender regular ahora las ganancias también del capital nosotros no estamos regulando ninguna ganancia estamos diciendo de eso que estamos trabajando de ahí tienen que salir los salarios nuestros acorde con la industria porque no puede ser que aquí se horrorizan porque dicen ay están pidiendo mucho pero no miran para el otro la dicen están ganando mucho entonces ¿cómo es esta historia? para unos sí para otros no no puede ser así para que la sociedad esté equilibrada tiene que haber tiene que haber para la mayoría de la población condiciones mínimas y las condiciones mínimas de Panamá cada vez son peor mira lo que pasa en el seguro social mira lo que pasa en el transporte público mira lo que pasa en la educación pública mira lo que pasa en todos lados las condiciones son distintas esa es la parte que yo me hago me la pregunta me hago a mí mismo quién los entiende a ustedes porque cada vez ha mencionado un tema para mí es puntual el seguro social cada vez que se plantea reforma la caja de seguro social los primeros que pitan son ustedes pero si las reformas son para mejorar a la población o para empeorar la situación no la reforma tiene que ser para resolver el problema del seguro social para que la gente primero que hay que resolver el problema de la gente así es porque aquí detrás de que hay que salvar la caja término popular joden a la gente ¿sí? eso es lo que pasa aquí la forma de saqueo de los recursos del seguro social legalizados inclusive que el problema de la corrupción en Panamá es terrible terrible eso no se debate aquí tú oyes que no que las mafias que controlan los medicamentos que las mafias que controlan los instrumentos médico quirúrgico y demás pero llamémoslos por su nombre ¿quiénes son las grandes casas comerciales que hacen eso? eso tiene nombre y apellido entonces cuando se trata de cualquier medida que sea para deteriorar las condiciones materiales de vida de la población panameña nosotros siempre vamos a levantar nuestra voz de protesta y cuando se trata de mejorar las condiciones del pueblo panameño también vamos a levantar nuestra voz de lucha porque de eso se trata si no ¿por qué las cosas no están dadas? ¿cuántas veces han prometido en los últimos 30 años que la educación va a mejorar ¿y por qué no mejora? no puede no va a ser posible ¿y cuando va a ser los últimos 30 años? está secuestrada por el gremio de educadores Evin yo he escuchado eso varias veces ¿y qué pasó con lo que genera la política pública? eso no tiene nada que ver con eso los ministros ¿y por qué no dicen que los ministros secuestraron el gobierno? porque cuando proceden los ministros a producir un cambio el gremio se pone esa es parte de una discusión bastante buena que hay que tener en el país sin embargo eso no es responsabilidad a mi entender de los gremios es de los que dirigen políticas públicas aquí cuando inventaron los más de no sé 30 bachilleratos ¿eso lo hicieron los gremios? no lo hicieron los gremios y después cuando le robaron a los estudiantes de aquí de divisa los que estudian agropecuaria que en la administración pasada desmejoraron el pensum y después no querían darle la idoneidad idoneidad que ellos requerían con su bachillerato ¿quién hizo eso? ¿eso lo hizo los gremios o lo hizo la política pública? entonces el problema aquí a mi juicio es que quienes dirigen política pública lo hacen en función de los intereses del quinquenio de quienes en su momento están gobernando y a quienes están respondiendo de esos intereses y no del país esa es la triste realidad de Panamá pero bueno el problema de la educación es otro que podemos abrir debate con relación a ese tema yo regreso al tema de la discusión de la riqueza y de dónde deben salir los aumentos de salario porque ese es el debate que permite es más las leyes la propia constitución política habla de mejoramiento del salario tiene un concepto debe servir para dignificar tener una vida decorosa ¿qué es una vida decorosa en un panameño? yo me pregunto si la gente se pone a analizar esto que permita vida decorosa calidad que permita desarrollo humano o sea ¿qué es eso? ¿cuánto tiene que ser? y tristemente todavía nuestra sociedad no evoluciona en ese sentido en función de un debate serio con relación a este tema yo tengo una estadística lamentablemente no la traje esa específico pero la publicamos también en el que si mal no recuerdo del 2010 al 16 del 2000 al 2016 se proyecta la riqueza del país y los salarios creo que son 56 mil millones se pagan esa riqueza se genera 56 mil millones se pagan en sueldos y salarios 11 mil y tanto y lo demás por eso es que dice que este país es un país rico pero que no permea hacia abajo he escuchado eso varias veces porque no hay políticas públicas que ayuden a que esa riqueza generada se distribuya de forma equitativa ¿cómo se explica que 115 personas en este país puedan acumular 20 mil millones de dólares? o sea porque esto no tiene en realidad una situación concreta y no nos estamos metiendo si el tipo está haciendo negocios si la empresa si el sistema es capitalista no, no, no estamos hablando de distribución de lo que se genera trabajando entre todos entonces yo creo que esa es parte de un debate que hay que hacer este tema de la especulación de los precios eso hay que pararlo esto no puede seguir con esa fiesta terrible de que todos los días te suben los precios porque sí si llueve te suben los precios si alguien anuncia una guerra te suben los precios en fin por todo pero con un mercado de libre oferta y demanda ¿quién puede controlar eso? bueno entonces tendremos que estar condenados a que nos suban los precios pues nos pagan mal y nos suben los precios eso sí está bien yo no creo que eso esté bien para nadie creo que las cosas deben ser justas que es lo que corresponde de manera tal que el pueblo no esté sometido a esa barbarie si mal no recuerdo lo llamó Juan Pablo II el capitalismo salvaje ¿por qué le puso el nombre de capitalismo salvaje? porque están ahogando a la gente porque no puede ser que por la avaricia de unos cuantos los demás sufran y esos ciclos se dan de forma es decir pareciera infinita entonces eso hay que debatirlo y discutirlo ¿por qué se puede explicar que los precios de la casa pueden tener hasta siete veces más el costo en el distrito capital? ¿por qué eso? ¿a saldo de qué? ah, libre oferta y demanda ah, y por eso yo tengo que pagar ese pocotón de plata y el carácter social que debe cumplir la vivienda ¿quién regula eso? ¿quién debate eso? ¿quién plantea eso? y no estoy diciendo que se elimine pero debe regularse que sea una cosa razonable porque pareciera ser que esos precios elevados no es irracional eso si es irracional y por eso es que el pueblo tiene que despertar para acabar con estos problemas mira aquí se debatieron los salarios de los trabajadores de la construcción y lo que se robaron en la Vallato en Blue Apple en Panamá Paper y en toda la delincuencia organizada o la mafiocracia como la hemos definido nosotros en Panamá con esos robados pudieron haber pagado los salarios de dos años de los trabajadores de la construcción y nadie está encandalizado por eso ni nadie hace campaña de odio por eso en fin es parte de una situación que te develan una planilla aquí y otra allá es decir la corrupción está institucionalizada entonces si es así tampoco nos quejemos de eso si no nos podemos quedar de la libre oferta y demanda y la arbitrariedad que eso representa en función de los precios entonces tampoco nos quejemos de la corrupción no nos quejemos de los malos gobernantes no nos quejemos de nada y aguantemos callados pareciera que mi opinión de los que nos están escuchando en algo si se puede coincidir con lo que Saúl Mendes y Zuntra y todo el resto del equipo plantean si que importante es tener una sociedad donde haya equilibrio ¿quién puede estar en contra de eso? a ver desde el punto de vista sensato del sentido común por supuesto que lo ideal es vivir en la sociedad donde haya el debido equilibrio si el equilibrio en el cual tienen que poner el capital efectivamente y por otro lado el trabajador organizado pero lo que hemos estado viendo en este último debate y viene que Saúl habla de campañas de odio en algunos medios de comunicación social e incluso algunos comunicadores sociales pero también el plantear los 30 mil millones y el empresario malo y etc no es muy diferente a aquello bueno yo no planteé que los empresarios son malos yo planteé una realidad una realidad una realidad si tú generas 36 mil millones en cuatro años pero que debe generar salario digno para la gente ese punto para mí fue planteado de una manera muy simple como si como si como si no hay que pagar materiales no hay que comprar terreno no hay que pagar seguros no hay que pagar planillas no cuando me dicen 30 mil millones que hasta yo que no soy bueno con las matemáticas esos números no me dan fíjate la banca no se cuenta en la construcción porque la banca tiene que contarse en el rubro de la economía que corresponde al tema de servicios y finanzas el tema de la tierra no se cuenta en el tema de la construcción porque cuando yo soy un constructor yo no compro la tierra a mí me pagan por hacer el edificio estamos claros entonces eso se cuenta en función de los que de los que venden es decir los inmobiliarios la economía los estándares de la economía como se cuenta no lo inventé yo son universales entonces por ejemplo cuando tú ves el tema de la economía el año pasado que te decía la construcción representa el 17% porque cuando tú hablas de construcción tú estás hablando de construcción pura y dura cuando tú hablas de inmobiliaria eso está en otro renglón de la economía cuando tú hablas en banca y finanzas eso está en otro renglón de la economía o sea que si sumáramos todo eso estaríamos hablando de más de ese dinero que se ha manifestado según los datos reitero del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría que es lo que utilizamos para hacer el análisis que hemos hecho así que estos temas se cuentan por separado no porque Saúl Mendes lo dice sino porque así están los estándares internacionales de la contabilidad pública para medir la economía fíjate que dijeron entre otras mentiras que la construcción había decrecido pero comparada entre el año 17 y el año 16 había aumentado de 8.2 a 8.5 cuando tú ves esos puntos eso te representa fácilmente a nivel del volumen que se está dando por lo menos 1.500 2.000 millones de dólares más o menos entonces obviamente hay una actividad que es pujante que es fuerte que es grande que esperamos que se mantenga igual pero esos son los valores que se están utilizando ah que hay empresas transnacionales que es posible que facturen aquí la plata no se queda aquí se la llevan esa es otra historia pero todo eso entra dentro de la construcción en Panamá hay empresas multinacionales haciendo obras de infraestructura también es cierto que queda en Panamá de eso bueno los pocos impuestos que le cobran porque cada vez que hay estas mega obras hay una cantidad de exoneración de pagos impuestos increíble pero además de eso lo que los tipos revitan en ganancias se lo llevan para su país de origen lo que queda los salarios de los obreros que eso si circula en la economía nacional y eso no solo pasa en la construcción eso pasa con la telefónica eso pasa con toda empresa transnacional que ha invertido aquí que finalmente en su ciclo económico lo que queda en Panamá son los salarios y los impuestos los pocos impuestos que pagan y los demás los tipos se lo llevan para sus países entonces eso habrá que debatirlo fíjate que hay una agenda en común que queremos empezar a discutir con los empresarios pero cuando se hacen los famosos pliegos de cargo estos que se están hablando Edwin Cabrera resulta ser que lo hacen para dejar fuera las empresas nacionales nosotros no estamos de acuerdo con eso como que cuando levantan un pliego de cargo para construir que se yo una carretera se desarrolla de tal magnitud que el empresario local queda fuera automáticamente de poder siquiera licitar eso no puede ser nosotros siempre hemos estado en contra de eso así que esos temas habrá que revisarlos y habrá que verlos de manera ojo no estamos diciendo que no vengan las empresas transnacionales porque estamos diciendo no saquen a los empresarios nacionales de de la posibilidad de las licitaciones hay una hay una disputa en estos momentos por un tramo entre consorcios que todos aplican la convención colectiva pero como tú te explicas que un consorcio por ejemplo de lo que he leído de lo que he leído porque depende de lo que tú veas como te lo plasman la información ofrece 30 millones menos y lo gana el que ofrece 30 millones más como es eso como se explica en razonamiento lógico simplemente lógico ya después puede entrar al aspecto técnico pero por qué se da esa situación si se supone que te va a costar 30 millones menos tú como Estado dice no tú no te lo vas a ganar te lo vas a ganar que me va a costar 30 millones yo no creo porque yo aprendí que no necesariamente porque te vas a ahorrar la plata porque te va a salir mejor la obra y por eso es la ponderación es relativo Edwin porque 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 tú tienes una preclasificación antes de así que todo el que está ahí ya fue filtrado estamos claritos así que eso de que si son 30 más o la calidad ya todo eso está debatido pero por eso te dije de lo que uno consume ¿qué es lo que uno consume? bueno lo que sale publicado pero hay que ver por qué se da una situación como esa porque cuando ya está la preclasificación de todos los que están sentados para licitar ¿sí? ¿eso qué significa? que ya todo el que está sentado allí tiene la capacidad de hacer la obra que se está debatiendo estamos claros entonces ¿por qué una cosa y por qué otra? bueno habrá que verlo son parte de los problemas que se dan en la industria de la construcción los oyentes nos mandan preguntas a través del whatsapp 61315565 hay muchas preguntas para el señor Saúl Méndez ¿por qué el Zuntrax nunca promueve la educación ni la eficiencia de sus asociados? solo plata igual para todos lo que sí aplaudo es que en un alto porcentaje no jodieron más a los inocentes con los tranques fíjate que cuando tú lees la forma de escribir de las personas tú te preguntas si vale la pena contestar una cosa como esa pero se habla de forma absoluta se habla de forma absoluta como si aquí no hubiera absolutamente nada entonces por eso es que te digo que mucha gente en verdad tú puedes creer que puede ser su pensamiento pero es una influencia negativa que hay yo todo el mundo sabe en este país que el sindicato promueve tú una serie de educación en sus miembros de formación y obviamente cuando tú dices ¿por qué no hacen esto? porque una cosa es escribida de la comodidad de tu chat tirado en tu casa en tu teléfono en tu hogar donde te dé tu gana y otra cosa la vida real son dos cosas distintas por ejemplo y por otro lado el tema ese de que no jodieron a más nadie yo voy a ser claro tuvimos una polémica por eso y la voy a volver a sostener nosotros no vamos a renunciar nunca a las calles que nadie se equivoque en esto en cualquier parte del mundo donde los pueblos protestan lo hacen en las calles en Francia hay una huelga de más de 30 días en estos momentos ¿y dónde está la gente? en la calle en Estados Unidos cuando la gente sale sale a las calles en Asia en África en América Latina porque la sociedad contemporánea logró entender que una forma de expresión del descontento es que la gente sale a las calles a protestar y Suntra nunca va a renunciar a esa posibilidad ¿cómo tú armas tu estrategia en un momento determinado según la coyuntura? bueno esa es la que le toca dirigir porque eso es otra cosa tú escuchas que hay gente que quiere dirigirte por chat ¿por qué tú no haces esto? ¿por qué tú no haces aquello? y en su vida ha podido dirigir a alguien entonces yo la verdad es que respeto las cosas que se dicen aunque no tengan fundamento pero al que le toca dirigir obviamente tiene que diseñar una estrategia que le permita lograr lo que está buscando y yo creo que nosotros en nuestra estrategia en esta coyuntura se combinaron todo todo tipo de escenarios que permitieron llegar al momento que era la firma de convenio colectivo con salarios dignos como nosotros lo hemos planteado ya después el que quiere opinar decir bueno ese es su problema y pueda decirlo y pueda hacerlo sin embargo no vamos a renunciar nunca a esa posibilidad y cada vez que sea necesaria se va a utilizar oído cada vez que sea necesaria aquí nadie protesta por deporte porque durmió mal porque les gusta nada 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 hay gente que sale de comunidades a protestar porque no hay agua salen a las calles porque la escuela no sirve salen a las calles porque no hay carretera de penetración salen a las calles en fin la gente tiene que salir donde corresponde déjeme desahogar un par de preguntas más porque hay muchísimas señor Méndez dice acá un oyente ¿cuánto gana un obrero de la construcción en Cuba, Venezuela, Nicaragua versus cuánto gana en Finlandia, Panamá y Canadá? no sé cuánto ganará en Finlandia como tampoco sé cuánto ganará en Canadá no lo sé en Cuba, Venezuela ¿qué otro país? Nicaragua Nicaragua tampoco lo sé porque ahí habría que ver cómo se cambian los dólares por las monedas concretas pero esto hay que aplicárselo no solo a Nicaragua a Venezuela y a Cuba un obrero argentino por ejemplo cuando tú transformas la moneda argentina al dólar obviamente hay una descompensación o cuando un obrero que trabaja en Brasil cambia reales por dólares hay otras descompensaciones así que eso de hacer esas comparaciones contra el dólar no son correctas y si la hacemos contra el euro implica que el euro es mayor que el dólar entonces ese obrero en consecuencia gana más así que es un problema de asimetría de economía acá le dicen que si en Cuba sale a la calle va al paredón bueno yo vi una manifestación de millones de personas en Cuba el primero de mayo no sé si cada uno llevaba un fusil detrás de la cabeza para que marcharan y si lo metieron al paredón o sea por eso que yo eso no es eso no es una manifestación de protesta eso no es el primero de mayo es el primero de mayo en Cuba o en cualquier parte de Cuba y la gente sale a protestar y a conmemorar esa es la realidad no la pregunta es muy puntual callados tío para hacer un problema de ellos allá tendrán que resolver algún día pero allá no hay manifestaciones de oposición a que el gobierno dice que va a cambiar esto van y los reprimen y los matan y todo lo demás acá no yo conozco los matan allá sí se matan gente en Cuba y en Nicaragua y en Venezuela bien yo no voy a entrar en eso ahora pero podemos debatir cada tema de eso podemos debatir los fíjate déjame nada más ponerte esto en contexto y lo dejo ahí cuando la dictadura sangrienta esa de toda América Latina y el Caribe se dieron tú no oyes llamar hoy hoy contemporáneo gente desaparecida incluyendo Panamá tú no oyes esa campaña pregunta vamos a hacerle una encuesta a la población para decir conoce esos dictadores sangrientos que mataron cientos de miles de personas ¿verdad? entonces el problema político yo lo puedo entender y puedo entender la naturaleza política yo era malo esto otro no bueno al fin al fin al cabo son situaciones cada país tiene su situación y eso es lo que hay que entender en el medio del debate cada país tiene su situación aquí mientras por ejemplo los guarimberos salen a en Venezuela y lo llaman luchadores de la libertad o ahora los que están en Nicaragua le dicen lo mismo cuando nosotros salimos a marchar toda la campaña ¿por qué salen a la calle? que me dañaron por favor seamos serios allá los guarimberos si son buenos y aquí una simple marcha de protesta se monta toda la campaña entonces por eso el debate ideológico es bueno para debatir con propiedad estos problemas yo veo por ejemplo largas filas aquí de la gente cuando va a buscar compitas largas filas en distintos puntos del país pero una fila aquí no es igual a una fila en Venezuela como no es igual a una fila en Cuba porque la fila aquí es así es excelente y buena hay nadie dice nada si veo una fila en Venezuela oye mira se están muriendo de hambre entonces a ver yo creo que hay que debatir con seriedad con propiedad cada elemento cada sociedad tiene sus contradicciones en Venezuela hay una contradicción yo lo he dicho varias veces y la reconozco en Nicaragua se refleja un nivel de contradicción en estos momentos importante y serio en Cuba que es el desarrollo en donde más hay diferencias pero donde más consolidados están los procesos de los pueblos en fin pero es decir cuando vamos a debatir debatamos como yo digo pero en Panamá yo no quiero si voy a la fila del compita porque si no voy a la tienda porque en Venezuela no hay y por eso es que los pobres van en miles al compita porque ellos lo deciden es porque no tienen para ir para otro lado por eso tienen que ir ahí al compita entonces obviamente no es igual pero vamos a dejar ese tema para después después lo debatimos y regresemos a la construcción aquí me han mandado una pregunta en el twitter que yo la vengo escuchando en la última dos días dice por favor pregúntale a Saúl cuál es la diferencia entre poner un bloque en una mega obra que un edificio normal o es que los rendimientos cambian yo lo vengo escuchando en los últimos dos días o sea cuál es la diferencia de poner un bloque en una escuela pública de poner un bloque en una escuela privada si así fuera que esté en continuidad una escuela pública y esté en continuidad una escuela privada en una mega obra en una mega obra obviamente que las condiciones son distintas porque hablaron de mega obra hablaron de situaciones concretas ejemplo cuando se estaba construyendo la ampliación del canal es una obra radicalmente distinta a cualquier otro tipo de obra y es distinto todo el proceso y es distinto todos los elementos que se desarrollan cuando se estaba construyendo el metro dime a ti a mí qué tunelador había llegado aquí nunca y así sucesivamente todo lo que representa una obra como esa el tercer puente sobre el canal o sea cada obra tiene una especificidad técnica distinta ahora eso eso que acaba de escribir el oyente nosotros lo vencimos en el convenio colectivo en este último que negociamos y es el salario a nivel nacional pues nosotros decíamos el mismo bloque que pega el obrero de aquí lo pega en Chiriquí en Veragua en la comarca y por eso debe ganar lo mismo y lo logramos en el convenio colectivo firmado con los empresarios así que la convención colectiva no es solo salario la convención colectiva son condiciones de trabajo hay tablas de rendimientos mínimos ahí que permiten cerrar el ciclo como lo digo dentro de la sociedad capitalista en la que vivimos y el trabajo colectivo reitero no solo paga los salarios paga los impuestos paga el tema de la tierra paga la ganancia del empresario porque es la única forma que lo hace el ciclo del trabajo es lo que hace eso así que estos temas de mega obras tienen condiciones especiales por su desarrollo total y como la gente cibernética ellos pueden meterse ahí y buscar información que es una mega obra como se caracteriza que desarrollo tiene etcétera y las hay de distintas formas y distintas técnicas pero el mundo entero no solo en Panamá se han construido mega obras y obviamente las condiciones son distintas en esas obras de construcción así que espero haber solventado la pregunta ¿alguna otra pregunta Flor? muchas más que yo no sé ni cuál la pregunta cualquier rápidamente dice permítame dice acá un oyente estoy de acuerdo con Saúl me gustaría saber cuánto gana un empresario versus un trabajador profe siendo usted un empleado de Radio Panamá no le gustaría saber cuánto les queda a los dueños de Radio Panamá versus su salario no porque no estoy obligado a estar aquí el día que no me gusta lo que me pagan me voy y punto para el carajo todo el mundo es que para mí si es muy sencillo eso para otros no claro a nivel individual te voy a poner un ejemplo la profesión de aquí de la periodista Flor ahí hay gente que le pagan a destajo todavía hoy a destajo grandes corporaciones de medios le pagan a sus periodistas que si manda esta noticia te pago dos dólares o tres pero cuando si los periodistas se organizaran seriamente a debatir este problema y vieran el análisis de cuánto es lo que representa esas corporaciones o factura contra los salarios ellos tendrían argumentos para debatir este problema porque solo el conocimiento te lleva a eso mira aquí hay y esta es una información que tengo de varios compañeros que están en la universidad en estos momentos los muchachos en la universidad y profesionales a mí me da lástima eso porque primero te solean un título universitario no que yo soy esto ah bueno si tienes educación tienes capacidad de discernimiento y tienes capacidad de entendimiento y de análisis no lo que yo digo analiza lo que te están diciendo pero dice pero como un obrero de la conducción va a ganar igual que yo y yo me pregunto ¿tú estás ganando bien? profesional ¿tú que dices eso? ¿tás ganando bien? entonces obviamente este es un problema más que científico es un problema ideológico yo no tengo uno tengo tres títulos universitarios nunca hablo de esas cosas porque no me interesa y yo no me siento mejor ni que mi padre ni que mi madre ni que mis amigos ni que mis compañeros de trabajo ni que nadie lo que yo tengo que hacer lo hago porque estoy convencido de que estamos luchando por una sociedad justa entonces ¿qué quiero decir con esto? si a un profesional le están pagando mal él no tiene que ver a lograr la conducción él tiene que ver al que le está pagando mal es decirle ¿por qué me estás pagando mal? así es entonces ahí es donde yo digo que tiene que haber debate porque en una sociedad como la nuestra donde se generan miles de millones de dólares se cuentan miles de millones aquí nos han dicho no que estamos a bordo de ser un país desarrollado etcétera etcétera bueno si queremos eso pero hey ¿cómo se refleja eso en la gente? no puede ser solo para un grupo tiene que ser para la sociedad lo que pasa y ahí en ese punto puedo coincidir en cuanto a la conciencia que tiene que tener también el empresario y en eso no puedo estar en contra de eso a mí cuando me ponen ese ejemplo de los medios de comunicación social para mí es como quien oye llover de verdad lo digo porque yo yo no solamente me aprecio de decir que yo pienso que yo tengo el mejor equipo de periodistas de la radio sino que además estoy casi seguro que son los mejores pagados de la radio bueno pero cuando vamos a los otros tal vez pero bueno entonces los otros los otros no quedan a ver que hacen es una realidad entonces tienen que organizarse tienen que organizarse porque la única forma que la gente mira yo vi una carta creo que de una periodista Bloiser siendo presidenta no sé si creo que del CONAPEN ajá cuando estaban debatiendo una ley de salario para el periodista y ella en su carta se quejaba que habían periodistas que estaban en contra de eso haciéndole el favor al dueño del medio ella una periodista CONAPEN que se llama colegio nacional de periodismo entonces eso no pasa en el sindicato los trabajadores están cerrados están unidos están firmes frente a su decisión y luchan por lo que lo que creen que es justo actualmente eso es lo que tiene que hacer el resto de la población tiene que luchar por lo que quiere porque nadie se lo va a regalar señor Méndez le preguntan acá cuánto desembolsó el Zuntrax en subsidio durante este mes de huelga y si usted recibió subsidio yo recibí subsidio como lo recibieron todos los dirigentes de Zuntra todos todos aquí nadie cobró salario todos recibimos subsidio durante la huelga por un lado y por otro lado los números se van a conocer pronto porque estamos contabilizando es más esta semana estamos distribuyendo el quinto subsidio de huelga a partir de mañana así que hay un subsidio más así es así es esta semana se va a distribuir el último subsidio porque nada más trabajar un sábado así es entonces hay entre una media hora pública y una media hora privada no hay ninguna debe aplicar a una media hora pública pero el puntaje es diferente no, no es diferente voy a poner eso lo han utilizado mal también por eso te digo con Minera Panamá nosotros tenemos un pleito pendiente que sus dichos de paso ya dije que tan pronto concluyan los términos de un pleito que presentamos ahí lo más seguro es que va a haber otro conflicto laboral porque esa gente ha violado todo pero ahí es privada por violaciones de ellos después podemos hablar de ese tema pero eso es una mega obra privada y ahí en el momento que firmemos el convenio colectivo debe aplicarse salarios de mega obra que no se aplica en estos momentos ¿pero y qué pasa con los otros trabajadores que no son de Suntrax? ¿cuál es otro que no son de Suntrax? ningún trabajador en Minera hay gente que no es de Suntrax de otros sindicatos de otros derechos ¿y entonces qué pasa con ellos? yo no sé qué va a pasar con ellos nosotros ya presentamos un pliego la técnica dice que hay que notificarlo y la empresa al final tiene que sentarse bueno eso es lo que tiene que definirse con el procedimiento yo te digo una cosa hasta donde yo puedo saber que en enero debe salir el primer proceso de explotación yo firmé un acuerdo que tres ministros firmaron y que esa empresa se lo ha pasado por donde mejor ha querido ha votado más de 600 personas ¿ha votado o han terminado el contrato? los han votado y a los dirigentes Suntrax los votaron a todos pero es que pero es que hay un proyecto que va por etapas y que no tienen la misma cantidad de personal cuando arranca y cuando termina todas las obras son así lo que hay es un enclave colonial que quiere imponerse por encima de la ley de Tepare ¿pero cómo van a ser un enclave si están parados por la propia ley del código de trabajo que lo van a pagar y lo irrespetan lo violan y tienen a los trabajadores en la condición que tienen y votó más de 600 trabajadores pidieron tres semanas para organizar para barrer los trabajadores que ellos veían más beligerantes para votar los dirigentes así es como se comporta esa empresa pero le pagaron todas sus prestaciones y todo ellos están persiguiendo a la gente yo no sé si le pagaron a todos a los dirigentes pero yo quiero votar a Pinky no me dejan bueno es que tú no puedes votar a Pinky porque sí tiene que dar una causal para eso Pinky te voy a dar mi teléfono yo te voy a defender como dirigente sindical oíste lo voy a llevar al banquillo lo ha acusado y tú vas a ver cómo va a ser el reintegro durante esa huelga hubo un no sé si fueron dos o tres miembros de SunTracks que fueron expulsados cinco por el tema de no estaban de acuerdo con el subsidio explíquenos qué fue lo que pasó fíjense ellos no fueron expulsados porque no estaban de acuerdo con el subsidio ellos fueron expulsados porque no acataron la decisión de esperar en su centro de trabajo como esperó el 99.9% de los trabajadores en orden y sin ningún tipo de situación por eso ellos fueron expulsados porque además tenían que estar en las obras tenían que estar en su centro y estaban a esperar porque este era un procedimiento manual que se estaba realizando que no te permitía estar todos los días a la misma hora en todos los proyectos aquí hay un problema de seguridad inclusive de los compañeros que movían esa cantidad de recursos entonces por eso fue que se les expulsó a ellos no porque estaban en contra de los 50 eso de los 50 ha abierto un debate rico al interno de su centro por eso le digo nosotros hemos salido fortalecidos si estábamos fuertes hoy lo estamos más unidos porque esos 50 que hoy a partir de mañana se van a convertir en 250 dólares que en fondos de huelga se distribuyó a cada trabajador y cuando tú le metes a eso metes la cifra que tú quieras 70.000 80.000 90.000 la que tú quieras tú estás hablando de varios millones de dólares eso es lo que nosotros hemos logrado hacer organizadamente ahora si queremos que suba eso tenemos que poner más porque eso no nos lo da nadie eso no viene de ningún lado que no sea la cuota sindical del obrero de la construcción entonces ya estamos debatiendo ya eso se planteó en la asamblea que se hicieron y vamos a realizar una asamblea teníamos una programa para el 29 ayer la directiva se reunió y le propone al resto de nuestro compañero aprovecho esto para decir que esa asamblea va a ser el 21 de junio y la idea es que debatamos cuánto más vamos a poner para que suba ese subsidio de huelga ahora ningún subsidio de huelga puede sustituir salario el subsidio de huelga se crea con el concepto de resistencia que es el papel que viene a jugar en medio de un conflicto como el que nosotros teníamos ahora yo le pregunto a usted en la historia de este país tú que eres profesor de historia una organización sindical ha tenido los niveles de organización y de fortaleza económica como nosotros ¿no? eso es para la historia pero además la campaña de odio dice no que eso se lo roba enario y sabor que lo tienen en su cuenta personal que bla 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 aquí está de verdad dónde está la cuota sindical porque también que hay que auditar Suntra ¿por qué? esas son platas del Estado Suntra no recibe plata del Estado Suntra tiene su régimen interno según el estatuto que establece el código de trabajo los convenios 87 y 98 libertad sindical y ahí él tiene que rendirle cuenta a quién Suntra le rinde cuenta a Suntra ¿pero ustedes reciben fondos del seguro educativo? la junta directiva le rinde cuentas a la asamblea general eso es lo que pasa ¿ustedes reciben fondos del seguro educativo? Suntra no recibe fondos del seguro educativo y pagamos seguro educativo el fondo del seguro educativo lo recibe la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente con UCI a la que estamos afiliados y en consecuencia ahí sí recibimos parte de esa situación pero nosotros somos autónomos por nuestra fortaleza ¿pero lo reciben a través de CONUCI? no recibimos a través de CONUCI participamos como reciben todos los sindicatos que están afiliados a CONUCI de la formación ¿estamos claros? pero aunque lo recibiéramos nosotros lo pagamos porque lo trabaja la construcción no pagamos con platillo impuesto lo pagamos con plata CONUCI tampoco dice que se lo gasta somos yo dudo que CONUCI no dice cómo se lo gasta es que es la especulación de siempre pero la fortaleza de Suntra ¿qué atacan de Suntra? atacan al Suntra como organismo atacan la unidad de los trabajadores atacan los trabajadores atacan el fondo de huelga atacan todo ¿por qué razón lo atacan? por la fortaleza que representa por eso lo atacan si no ni perdieran tiempo en eso oye dice aquí un oyente que las mega obras privadas en esta y en la pasada convención quedaron excluidas del incremento eso a ver voy a explicarlo de nuevo porque esto no se entiende tan fácilmente ¿qué mega obra privada se está realizando en estos momentos? minera la mina ¿cuál es el problema ahí? que ellos a su manera hicieron su sindicato amarillo hicieron su convención amarilla y así ellos evitaron aplicar el convenio capa sutra ¿estamos claro? entonces lo que nosotros hemos presentado es un plebe de peticiones para sentarlos a discutir los salarios de mega obras y la convención colectiva que debe aplicar ¿me explico? entonces eso es una inversión privada así que si aquí por ejemplo mañana una empresa X que no está entre las miembros de la capa o no se ríe por este convenio va a ser otra mega obra privada nosotros tenemos derecho a presentarle el plio de peticiones y discutir con ellos las condiciones que se van a aplicar ahí como ocurre inclusive en la en la mega obras de infraestructura pública que se hace hay muchas cosas mega obras que no están reguladas en el convenio pero el convenio tiene una cláusula de flexibilidad que indica que una vez se empieza a desarrollar la obra podemos ajustar cosas como que la gente no trabaja en tuneladora bueno hay que crear el oficio ese el salario para ese oficio y la condición de estar en tuneladora ¿me explico? porque las obras de infraestructura pública o mega obras de esta naturaleza traen una serie de especificaciones que no están recogidas pero siempre queda el marco para regularla así que eso es parte de la situación que se debate y se discute le recomiendo ahora perdona Flor en ese sentido Costa del Este es una mega obra como un todo como un todo pero Costa del Este no se desarrolla como un todo sino que este edificio se lo gana a alguien este edificio ahí no aplica me explico concepto de mega obra esa esa puede ser la diferencia te das cuenta ahora si van a hacer una cosa que te meten 100 edificios y arrancan los 100 edificios entonces ya eso es una mega obra entonces esas son las cosas que hay que diferenciar le dice un oyente ¿por qué el Zuntrax no se convierte en compañía constructora o promotora? así se suben los salarios bajan la especulación y los costos de las viviendas fíjense el Zuntrax no se convierte en eso porque el Zuntrax es un sindicato yo creo que eso no cuesta mucho pensarlo ni analizarlo el papel del Zuntra es la defensa como todo sindicato en toda parte del mundo de los intereses de sus miembros nosotros hemos querido porque así lo entendemos en nuestra posición clasista que no solo convertimos el Zuntra en una organización de defensa de los derechos de los trabajadores de la construcción sino de defensa de los derechos de este pueblo y una y otra vez nos ha tocado salir a pelear junto a nuestro pueblo los problemas que le agobian así que Zuntrax no es ni constructora ni inmobiliaria ah Zuntrax tiene la capacidad de poder ser una constructora quizás eso si podemos hacerlo y si lo hiciéramos no estamos incumpliendo con ninguna disposición legal de este país estamos claros nosotros tenemos el deber de discutir como fortalecemos nuestra finanza como fortalecemos nuestra autonomía como fortalecemos el fondo de huelga como mejoramos la organización estructuralmente hablando Zuntra etcétera esa es nuestra obligación como dirigente de Zuntra pero que nadie tenga miedo ojo ya Zuntra ha construido tres edificios ah no son estos edificios de 40 pisos ni mucho menos pero la sede nuestra principal la construimos nosotros cuando discutimos el contrato con el contratista discutimos cuánto él si va a ganar pues no lo dejamos y que tú te vas a ganar 30 y 40% no 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 papá esto que está aquí es lo que estamos dispuestos a pagar en ganancia hoy estamos construyendo un edificio en Chiriquí ¿quién fue el congo ese? contratista brother hoy estamos construyendo uno en Chiriquí es que ese es el problema del llamado mercado ese es el problema hoy estamos construyendo uno en Chiriquí y lo sentamos acá vamos a discutir los precios aquí hermano esta ganancia es mucho tu ganancia va a ser esto yo estoy pagando como no es problema mío ¿qué tú crees que hacen los inmobiliarios? eso es lo que hacen con el constructor y después le venden no sé a cuánto más al consumidor así que no coma de ese cuento Flor y la gente no se dejen engañar y manipular pero yo le pregunto la gente quiere saber puro y duro no Flor por eso te digo esto es puro y duro número y por qué lo hace el constructor que lo está haciendo porque está ganando ah que yo proyecté ganarme 10 millones y me gané uno y después salgo diciendo todo está mal la economía no sirve bla 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 bueno también esas son teorías pero te ganaste uno no te ganaste 10 ahora ese uno no tiene valor claro que tiene valor entonces por eso es que la gente no debe dejarse confundir oiga tengo muchas preguntas dice hubo Santaromita dice lo más grandioso del Suntra que es su apoyo abierto al fracasado modelo chavista apoyando un régimen como el de Nicolás Maduro ¿lo permitirán en Panamá? mira eso es simplemente una tontería aquí hay quienes dicen que las elecciones no se dieron aquí hay quienes dicen que ahí hubo un fraude aquí hay quienes dicen que no van a reconocer el gobierno en fin las elecciones se dieron el pueblo salió a votar Maduro sacó 5 y pico millones de votos el contendiente más cercano sacó un millón y pico de votos eso es mentira pregunto eso no existió eso fue una falacia que alguien inventó se acostó y la puso no, eso existió como proceso esa es la realidad como un alto abstencionismo como ocurre en Colombia en Chile como ocurre en Estados Unidos como ocurre en todos lados porque el asunto es como el abstencionismo fue en Venezuela no sirve pero en Colombia también el abstencionismo es alto y lo es en Chile y lo es en Estados Unidos ah, pero ahí si sirve por eso yo no dije que están bien fíjese que hace un rato mencioné Venezuela no sé por qué razón y dije que hay contradicciones yo sería un soberano tonto si yo me siento aquí a decir que en Venezuela no hay problema cada país tiene sus contradicciones pero no puede ser la realidad virtual contra una realidad que no existió o sea vamos a ser serios en el debate ahora el problema de Venezuela ¿quién lo está librando? los venezolanos ¿cómo lo están haciendo? lo están yo creo que esta es la 23 ava elecciones en 20 años ¿qué país del mundo ha hecho 23 elecciones? casi una por año ninguno pero ayer ayer sacaron ustedes un video que ha sido viral bueno puede ser viral porque ¿qué dijimos? felicitamos al pueblo de Venezuela quien es triunfador del proceso que tiene tiene una dirección y tiene un presidente ¿qué de malo tiene eso? eso yo no lo puedo decir ¿por qué razón? Rusia también y China ¿por qué razón? el gobierno de China reconoce las elecciones el gobierno de Rusia reconoce las elecciones pero los gringos los gobiernos ah, los gringos no la reconocen bien ah, no la reconoce el grupo de Río de Lima bien ah, Varela no lo quiere reconocer bien pero el resto del mundo lo está reconociendo esa es la realidad cuando tus vecinos están diciendo ahí está geriendo ¿por qué lo están diciendo? estás hediondo mira Eben estamos hediondo en Panamá y está más el problema de Venezuela que lo hediondo a estiércol que hay en Panamá con la corrupción ¿por qué? porque ey eso se vende así mi hermano pero ¿por qué los panameños no hacen tripa hígado y corazón con el problema de la corrupción esta? no, no pasa nada pero yo están más preocupados por Venezuela Venezuela tiene un proceso tiene un pueblo tiene una historia tiene un desarrollo entendámoslo yo puedo debatir y puedo hacerlo en función de lo que yo recibo y estudio como insumo y hay otros insumos y puedo debatir sobre el tema del fenómeno social que representa la acumulación de la fuerza en estos momentos cómo se está desarrollando pero yo el PSUV Nicolás Maduro el proceso sabista la revolución bolivariana yo me pregunto si habrá extinguido el capitalismo en Venezuela no hay empresa privada en Venezuela sí, sí, no hay pero para algunos ya el problema puede ser más político económico social le explico pero yo creo que podemos debatir yo lo que creo que podemos debatir pero no porque yo doy mi opinión entonces ¿qué hacen? ah mira eso es lo que él quiere para Panamá bla bla o sea vamos a ser serios en el debate ¿cuál es el problema de Panamá? ¿es Venezuela o los problemas que tiene Panamá en estos momentos? ¿cuál es el problema de Panamá? el robo que hay del erario público en todas las expresiones legalizadas ¿cuál? o sea ¿qué es lo que tenemos nosotros los panameños que debatí en este momento según como yo veo la coyuntura queremos un mejor país queremos una mejor distribución de la riqueza queremos que el país siga desarrollándose queremos equidad queremos un país humano queremos un país en desarrollo queremos queremos Saúl respeto a los derechos humanos que no hay en Venezuela que no hay en Nicaragua que no hay en Chile porque no hay en Cuba perdón nuestro presidente invitado viene de Chile pero es que es que y eso es un tema que a mí me sorprende de los grupos de la izquierda y ahí si ya hablo biológicamente ¿cómo reclaman derechos humanos? pero cuando los regímenes de ellos violan y matan ahí no se olvidan de hablar de eso perdona pero yo vi la asamblea nacional perdón la asamblea de la ONU sección de derechos humanos del cual es miembro permanente de Cuba además por el desarrollo del índice humano bueno ese es tu criterio ese es tu criterio y te lo respeto pero yo te aseguro a ti que Pinochet de Chile nunca integró esa comisión de derechos humanos nunca pero si Cuba lo ha hecho ¿por qué? por el desarrollo humano que tiene por eso yo digo pero de que va el desarrollo humano si no hay libertad no hay libertad bueno vamos a Cuba a ver si no hay libertad no puedo ir porque el embajador ese asno que tiene aquí no me da visa para entrar no puedo ir eso se compra ahí en copa no 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 el abuelo llegó el troglodita se viene aquí me negó la visa tú te vas aquí a copa porque así funciona eso lo venden hasta yo la compro no Raúl me lo negó le dieron la visa a Leonardo para ir al funeral de Miguel Castro y a mí me la negó para ir a cubrir un hecho histórico como eso porque era un hecho histórico esa es la clase de troglodita que tienen en Panamá bueno tú resuelve tu problema con él estamos claritos pero yo quiero decirte que si yo voy a Cuba como hace el 99.9% de los panameños ahí mismo en copa te venden una visa de 20 dólares yo no sé cómo es el negocio estamos claros así que así suele pasar me explico pero yo lo que creo es que si debatimos que es lo que yo reitero podemos tener posiciones pero debatámosla con argumentos de verdad serio para ver variables aquí y allá totalmente pero no puede ser que todo está es intergiversado y esa es la ley del mundo y después lo que tú dices ah no mira porque por ahí vi a ese señor que ya la verdad es que me da lástima al pobre ¿cuál hombre? ese telemetro este señor alvarado ese señor es digno de mi lástima agarró el video miren lo que quieren para Panamá ey sé serio y además sé hombre yo te digo te te retea un debate no lo acepta ey procura no seguir estorbando porque yo debato con ideas el otro lengua de trapo en su programa de boxeo que no sé qué que yo lo iba a golpear le voy a dar una tanda pero una tanda que va a llevar para el resto de la vida de ideas de la batalla de ideas me explico pero él esa cobarda se esconde en el pantalón de Genaro que no que yo quiero a Genaro ey brother sé hombre y debate de ideas porque ahí si le prometo una tanda de verdad de ideas pero eso que no que tú eres violento que me va a pegar ey sé hombre brother basta de mentira y manipulación si lo que se está debatiendo es ideas yo nunca he negado fuego a la discusión de los debates de ideas siempre lo he tenido en medio de toda esta cosa yo he estado molesto cuando he dado entrevistas y no con el periodista porque muchos de los periodistas de camarógrafos ey esto es lo que mandan hacer es más dice que tomemos pero que no saquemos lo que ustedes dicen así funciona esto y eso le llama libertad de expresión su sodicho sea de paso por eso te partí agradeciendo que tú permites este debate que tú sabes que por lo menos en eso coincidimos que uno de los problemas de Panamá es que no hay debate pero yo conozco compañeros periodistas camarógrafos que dicen ey no te podemos entrevistar brother podemos hacer la toma y así fue en todos los programas en vivo durante 27 días de huelga una sola vez llevaron a los dirigentes de Suntra a debatir nada y todos hablaban de problemas de Suntra usted puede creer eso usted puede creer eso eso no es serio pero de verdad eso no es serio pero esta libertad de expresión yo digo no opino porque yo opino por Radio Panamá y la cobertura que esta emisora le ha dado a la crisis Capac Suntra a los pronunciamientos de Suntra tú eres un analista político no me digas que tú te vas a quedar en Radio Panamá así como tú analizas que en Cuba no hay libertad que en Venezuela no hay libertad que en Nicaragua no hay libertad pelea la libertad de Panamá para que seamos entrevistados claro para que seamos entrevistados así como estamos aquí en tu programa debatiendo ideas tú eres analista puedes decirlo porque en todos los programas en vivo de TVN Telemetro y cualquier otro nunca invitaron a los dirigentes de Suntra a debatir ah pero llevaron a todo el mundo a hablar del problema de Suntra ese es la libertad que no hay en Panamá y eso es lo que debemos de discutir los panameños la democratización de los medios de comunicación la democratización de la riqueza la democratización del país el nuevo estado que debemos construir eso enriquece el debate hermano pero eso que hacen esa manipulación pura y dura 9 4 minutos ya van a ser las 9 y 5 aquí no hay manipulación felizmente y cada de hecho algunos hasta me critican que cada cierto tiempo solo pasa por acá o Genaro yo cumplo con lo que se denomina medio de comunicación social y es eso Suntrax es una realidad en este país es un factor algunos estarán de acuerdo otros no pero sí hay que escucharlos a todos hay que escucharlos a todos por eso yo yo escucho pacientemente la crítica a los amigos de los otros medios pero ellos tienen que resolver su problema aquí en esta emisora se llama Radio Panamá se escuchan todas las partes Saúl muchísimas gracias gracias por la oportunidad Edwin Flor y todos los muy amables aquí Pinky todos gracias a él no lo saludes ya tú sabes como te vea por ahí afuera eso es lo que hace Minera Panamá eso es lo que hace Minera Panamá vamos al cambio ya regresamos con más información en tu noticiero Panamá Hoy Panamá